hola mis amores y feliz sábado feliz sábado para todos hoy vamos a hablar de las orquídeas les voy a decir que yo no tenía muchas orquídeas saben que yo lo que más tenía era suculenta pero me he ido enamorando de estas orquídeas son tan lindas entonces hoy les voy a dar los secretos en esta parte yo soy principiante no crean que yo tengo mucha experiencia con las orquídeas les voy a decir cómo van mis orquídeas qué tienen que hacer para cuidarlas como yo no soy una experta pero esta orquídea me la regalaron el año pasado para mi cumpleaños y ha vuelto a florecer les voy a decir qué tienen que hacer para que vuelvan a florecer sus orquídeas la verdad yo no le pongo nada no le hago inventos como hago con mis otras plantas y estas orquídeas ay mi perro me lleva el cable Joe ay Joe espérate Joe please ay me llevo el teléfono ven Joe muévete el que él está aquí a mi lado todo el tiempo a ver Joe please él está me llevo el cable el teléfono buenos días Carmen mis amores bueno miren les cuento que esta vara floral es la vara original que traía la orquídea entonces yo no la corté yo no le hice absolutamente nada y la dejé en una esquinita pero con mucha mucha luz ¿qué pasó? volvió a florecer al año y miren todo lo que me ha atraído entonces lo que sí les voy a recomendar que tenemos que hacer es cortar estas que están secas vamos a cortarlas y vamos a cortar esta otra que está seca por acá porque esas no nos van a dar flor ¿ok? entonces las vamos a cortar pero esa está amarrada ahí con un alambre lo que sí deben tener las orquídeas que yo me he dado cuenta es esta vara que ayuda a que no se parta es que le queda un pedacito acá vamos a cortárselo bien de que la vara siga floreciendo porque no se parte yo creo que es que esta tijera no sirve mucho con mucho cuidado porque no quiero romper estas otras que están acá miren cuántos bulbos nuevos trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entonces el otro día cuando estaba en la tienda alguien me dijo que compré estas nuevas orquídeas que están acá me dijo que hago ya mis flores se murieron digo no cortes la vara porque en cada uno de los tallitos te van a volver a salir y eso justo es lo que pasó acá la vara nueva era esta la vieja y salieron nuevas flores entonces ¿qué vamos a hacerle? bueno siempre y cuando las raíces estén verdes no tienen que poner más agua pero como saben lo único que yo le hago es que le limpio sus hojas para que ellas puedan respirar y puedan absorber la luz la luz es el factor fundamental para que las orquídeas florezcan y eso es lo que yo le hago así yo mantengo esta las raíces ahí están nunca encharcarla miren nunca está encharcada miren las raíces están verdecitas si las raíces están verdes la planta está completamente saludable entonces chequear que nunca tenga mucha agua esa es la parte número 1 ahora les voy a enseñar este otro arreglo que hicimos la semana pasada que a ustedes les encantó y a mí también con las orquídeas combiné orquídeas con suculentas miren qué lindura a mí me fascinó este arreglo y no se han muerto me decían se van a morir de ahí a mí no mezclen las orquídeas no se van a morir porque yo dejé la orquídea en su base normal dice Carmen está hermoso entonces si usted deja las orquídeas en su base y lo que le hace es poner alrededor las suculentas como hice yo no va a pasar nada la orquídea miren qué linda está cómo se mantiene y la voy a regar una vez por semana entonces si usted hace eso las riega una vez por semana ve que las flores están bien que no se están muriendo no le haga nada déjela a la planta no le va a pasar nada simplemente las vas a regar las vas a atomizar como la hago yo así con mucho amor con mucho cariño un poquito para que ella se mantenga húmeda y esté súper saludable más nada le tienen que hacer importante si ustedes ven que alguna hojita pues empieza a morir bueno vamos a quitársela como es el caso de esta florecita que ya está seca se la quitamos para que la planta no pierda energía siempre chequear que las hojas estén duras que no se empiecen a morir las hojitas ok vamos para la próxima tengo muchas orquídeas ahora la que vamos a ver me la regaló una amiga mía por el cumpleaños entonces se la voy a enseñar déjeme ponerla por acá y les voy a enseñar esta otra esta es muy parecida a la que les había enseñado y miren lo curioso acá ya esta vara es verde esta sigue floreciendo y ya la otra no va a florecer más pero saben qué trae nuevas miren la punta miren la punta esa espiga va a salir acá donde está mi dedito completa entonces no pueden cortar la vara floral porque si la cortan no van a tener más flores recuerden que esa fue la pregunta que me hizo la vecina cuando yo estaba en la tienda entonces vamos a limpiarle bien las hojas porque créeme que tienen una cantidad de polvo horrible es importante que le limpien las hojitas porque eso va a hacer que la planta pues de flor entonces vamos a revisarle las raíces esto lo pueden hacer cada 21 días vamos a revisar las raíces a ver qué tal le están miren se los dejo aquí a la luz para que la puedan ver miren qué verde están las raíces si las raíces están verdes no le pueden poner agua a la orquídea si se ponen marrones si le van a poner agua miren esta raíz ya no sirve entonces está seca córtensela la planta no la necesita pero todas las demás están verdecitas miren aquí no hay agua no pueden ponerle mucha agua porque se le pudre la orquídea y no va a florecer hola chicos aquí está Olivia ella va a ayudar a mami cómo están dile Olivia hello 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 mi reina corazones para Olivia ok esta es la orquídea miren acá están saliendo más más tallitos por lo tanto ella va a volver esta es verde vamos a ver las otras que tengo ahí porque tengo muchas hay muchas a ver vamos a ponerlas en el piso para que ustedes las puedan ver todas esta recién es la que mi esposo me compró por el cumpleaños que es una de mis preferidas miren que largura tiene me tiene enamorada estoy alucinando entonces saben que como me fui de viaje y llegué hoy cuando la voy a revisar veo que esta hoja se está poniendo amarilla y está flácida miren la hoja se está poniendo amarilla y está suave que quiere decir eso que le echo agua y casi me mata la planta casi me muero entonces tienen que estar las hojas duras como me di cuenta cuando la veo así amarilla y cuando revisé esto estaba lleno de agua adentro yo le dije que me le echara agua a las plantas pero me le echo demasiado y casi se muere entonces no pueden ponerle más agua miren las raíces están súper verdes miren súper verdes que llegan a tener moho que quiere decir eso mucha mucha agua entonces ahora la tengo que dejar que seque completamente al menos una semana sin ponerle agua porque yo vi que las hojas estaban poniéndose carmelita y dije what que pasa aquí no puede ser que se me vaya a morir y era eso mi gente eso es lo que ustedes tienen que chequear nunca se puede sobre ay ahora no me acuerdo en español over water en inglés nunca pueden ponerle mucha agua a la planta porque se les puede morir entonces las orquídeas son súper súper delicadas y lo otro que me di cuenta es que se le empiezan a manchar las hojas las hojas las flores con pintas negras esos son dos síntomas hojas amarillas y pintas negras en las hojas se está pudriendo la planta que quiere decir eso paren de ponerle agua porque se les pudre ok ese es el tip mejor que les puedo dar de este video nunca es mejor que la planta pasese que tenga mucha agua porque se empieza a pudrir amor llegó un beso amor tan linda bueno hablando las orquídeas me habían pedido mucho que hiciera este video dice yuneidy hola yami danos instrucciones del cuidado de las calateas ay las calateas las calateas son tan complicadas pero las mías están bellas ok vamos a complacer a yuneidy vamos a hacer un video ya yo tengo uno de las calateas pero vamos a hacer otro ok se los prometo entonces miren esto miren como está que linda pero muy poquita agua voy a limpiarle las hojitas con este pañito que tengo acá no le pongo nada me preguntan que le pones al agua nada no le pongo nada al agua solo vamos a limpiar las hojas para que ellas tengan suficiente luz y puedan absorber la energía que necesitan para la floración que más hablenle sus plantas denle mucho amor que ellas sientan que ustedes pues las entienden ahora tengo estas otras que cuando las compré me dijeron como encontraste estas bellezas y a pesar de que son plantas iguales ellas no se comportan igual y que decía acá bueno acá decía que había que ponerle un cubo de hielo a la orquídea miren como están las compré hace como tres meses y ya va a florecer miren las flores que trae yo no las he tocado desde ahí dice ponle algo dentro del pote se me fue lo que dice amor dice Nancy hola desde Chile me gustaría saber algo de las azaleas ay las azaleas que lindas están te cuento que yo no tengo ninguna azalea pero hay una vecina en la esquina que tiene una que florecieron hermosas les voy a pedir permiso a ver si me deja hacer el video allá con las azaleas y que ella me cuente la historia de como ella las cuida yo soy sincera con ustedes no tengo ninguna azalea pero ella las tiene hermosas vamos a ver si nos deja pasar por su casa y hacer el video dice amor yo quiero de esas están bellas miren estas ya tienen como les decía como tres meses y las dos están diferentes no se mueren si ustedes las pueden comprar comprenlas miren ya van a brotar van a brotar nuevas flores normalmente hay orquídeas depende de la especie florecen cada tres meses entonces esta no la habíamos echado de agua miren lo que yo hago le echo goticas de agua un poquito ahí porque veo que las raíces están carmelitas entonces eso es lo que le pongo agua ahora vamos a hacer lo mismo acá saben que esta es mi herramienta preferida para todas mis plantas uy se me fue ya eso es lo que le voy a poner enseguida ella absorbe y ustedes van a ver ahora mucha luz señores tienen que tener luz si no las orquídeas no le van a florecer ok vamos a limpiarle las hojitas y vamos a tenerla ahí tengo esta otra y es la última que le voy a enseñar que no tiene flor pero ya va a florecer es una de las más viejitas que tengo yo creo que a esta le vamos a hacer un trasplante para que ustedes vean como se trasplanta ya tengo el sustrato se va a hacer uno de los próximos vídeos para hacerle a ustedes para que vean que utilizo que le pongo entonces esta va a ser miren esta es parecida a esta otra que mostramos al principio esta es hermana de esta ves que tienen el mismo color entonces ahí va a florecer miren esta puntica ya está lista para florecer entonces acá les mostré mis orquídeas unas están más lindas que otras pero el cuidado es similar para todas ellas entonces esta es la más bella la más preferida fue la que mi esposo me regaló últimamente y les conté lo que me pasó en mi ausencia que él les puso agua y cuando llegué estaba toda llena llena de agua y se estaba pudriendo y como lo sé porque le empezaron a salir manchas en las flores negras y se le empezó a poner esta hoja miren que blandita y amarilla síntoma de que se están pudriendo entonces eso es lo que tienen que saber ojo con el riego nunca puede sobrepasarse así mismo sucede con la suculenta limpienle las hojas pónganle en un lugar como está en esta le tiene que dar toda la mañana luz nunca sol y esos son mis secretos si algún día quieren le pueden poner un poquito de agua de arroz para nutrirla hay alimentos para orquídeas pero como les digo yo a ellas no le pongo más nada entonces espero que les haya gustado el video que tengan un feliz fin de semana nos vamos a ir de compras estén atentas porque hay que comprar los geranios porque lo digo mal geranios para terminar la jardinera porque nada más tengo una sola jardinera terminada con los blancos y rojos me quiero ir a comprar rosados y blancos pero mi vecina dice que nada más pueden ser iguales rojos y blancos pero yo quiero rosados porque saben que me encanta el rosado y nos vamos de compra estén atentos atentos que nos vamos de compra no hay nada más feliz que eso tengo que ir a buscar la tierra preparar el cantero y hacer el jardín hice un video nuevo de cómo salvé el jardín pasen a verlos mi mejor regalo es que pongan muchos comentarios lindos y muchos corazones pueden ser feos también hagan preguntas les respondo todas las preguntas y queda pendiente el video de las calateas ok besos feliz día nos vemos ahorita haciendo más videos vieron los lilis de ayer los amarilis más de 300 eso está que me enamoré qué olor más rico esto los quiero mi mejor energía para todos dice patricia lindas no sé si alguien quiera estar en cámara la pone no ve a mi amiga daniela no ve a mi amiga daniela dice todas lindas amores besito nos vemos ahorita nos vamos a las tiendas a comprar los geranios geranios no geranios y vamos a completar el dinero besito besito